La votación será las contenidas en el artículo 108.1, letra D, del reglamento de la Cámara, según el cual tratándose de nombramientos, aquella de ser secreta mediante papeletas. Cada diputado escribirá en la papeleta el nombre del candidato propuesto o dejará la misma en blanco, siendo esta depositada en la urna colocada el efecto. Al llamamiento se va a proceder por parte de la secretaria primera de la mesa.